hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del airbag de rodilla de la marca zf y bueno el airbag de rodilla de la marca alemana de implemento de seguridad automotriz zf va a ser una realidad el próximo año decir 2019 y bueno el fabricante alemán de productos de seguridad automotriz se encuentra inmerso en pleno proceso de desarrollo en un nuevo proyecto que según ellos será el más ligero de la industria y ofrecerá una mayor libertad a los diseñadores de interiores y bueno con tecnología avanzando tan rápido en estos tiempos y y tanto los vehículos eléctricos como híbridos encontrando un lugar cada vez más consolidado en el mercado automotriz algunos elementos que llevan mucho tiempo con nosotros en nuestras vidas también deben evolucionar y así ocurrirá con la bolsa de aire o airbags como se les conoce en inglés y bueno una de los principales referentes en este sentido es la marca alemana zf quien acaba de revelar sus últimos avances de cara al futuro más cercano la compañía alemana está desarrollando un airbags de rodilla compacto y ligero que va a ver la luz el próximo año 2019 y cuyo primer destinatario será un importante fabricante automotriz europeo y bueno en este nuevo sistema utilizará una carcasa de tela para así lograr un 30 por ciento ser un 30 por ciento más ligero que los habituales fabricados con metal gracias a esto ayudará a mejorar la protección de los ocupantes en caso de un accidente además este nuevo módulo ofrecerá a los fabricantes tener una mayor libertad de cara al diseño interiores al mismo tiempo que va a bajar tanto los costes como el mismo peso y bueno en palabras el vicepresidente senior de ingeniería de sistema seguridad para ocupantes de la marca el norbert que hay que leer dice esto el nuevo airbag de rodillas zf supondrá una tendencia en la industria la reducción de peso permitirá un ahorro de combustible y un menor número de emisiones mientras que su pequeño y flexible embalaje ayudará a desarrollar nuevos diseños interiores o sea si interiores que cubrirá las demandas y exigencias de seguridad para los vehículos eléctricos y autónomos del futuro y bueno y así mismo el nuevo módulo de airbags de rodillas de la zf se producirá usando un nuevo proceso de fabricación el cual permitirá configuraciones de embalaje más precisas que mejorarán tanto la calidad como el rendimiento de los airbags el diseño de la carcasa será más configurable para todos los mercados y gama de vehículos ligeros y bueno eso es lo que quería contarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao y